Frente a Frente 16 de julio, día viernes, 16 de julio del 2021, buenos días y bienvenidos, gracias por estar en sintonía de Frente a Frente. Les saluda Moisés Urbina. Vamos a tener tres conversaciones esta mañana. En la primera parte ya se encuentra aquí en el estudio, muy importante conocer lo que dice el viceministerio de transporte y el viceministro es quien nos acompaña en los primeros 30 minutos, Saúl Castelar. ¿Cómo ha estado, señor? Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todas las personas que nos sintonizan. Con las nuevas medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa, es interesante lo que el viceministerio va a hacer y también hay algunas interrogantes sobre qué se está haciendo para evitar la contaminación del medio ambiente por la emisión de los gases del combustible por parte de las unidades del transporte colectivo. Hablaremos de ello y un poco más y las preguntas que usted naturalmente tenga. Desde ya la invitación, en la segunda parte a las 7 de la mañana aproximadamente, Leticia Escobar, directora de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y en una tercera parte aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana, don Catalino Miranda, presidente de FECUATRANS, Inversiones y Negocios, las medidas de seguridad y la otra parte de la moneda, que dice precisamente quienes tienen unidades del transporte colectivo, de acuerdo a lo que nos diga en la primera parte don Saúl Castelar, quien ya se encuentra con nosotros. Una vez más el agradecimiento, señor. Hemos visto las medidas que se están tomando para cumplir, dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad. Continúan. Se mencionó que van a ser permanentes. Así es, Moisés. Bueno, prácticamente desde el regreso de la operación del transporte colectivo, el viceministerio se ha mantenido en la calle verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Y precisamente en esta semana en la cual se emitió un nuevo decreto que se refería a la prohibición de algún tipo de aglomeraciones en nuestro país, es importante retomar el tema de la importancia que puede jugar el transporte colectivo y la responsabilidad individual de los salvadoreños para poder evitar la propagación del virus COVID-19, que desafortunadamente sigue entre nosotros y por lo tanto es un tema que no podemos olvidar y tenemos que tener en nuestros radares. Las medidas no únicamente se están tomando en la capital, ¿está en todo el país? Las medidas son en todo el país. Estamos teniendo operativos en diferentes ciudades del interior del país también y vamos a continuar con las mismas como lo hemos venido haciendo en este momento, buscando reforzar estos esfuerzos para volver a aumentar la conciencia de la población para que nos ayuden en este combate y evitemos que el transporte se pueda volver un foco de contagio. ¿Qué incluye estas medidas? ¿Qué es lo que se hace en la evaluación y en la inspección? Porque los buses son detenidos e inspeccionados. Así es, se revisa la cantidad de personas que van al interior de la unidad, se hace mucho énfasis en el uso de la mascarilla. Creo que el elemento más importante para nosotros de control en este momento es el uso de la mascarilla. Consideramos que en el sector transporte la adopción de la mascarilla ha sido el elemento fundamental por el cual las cosas dentro del transporte han podido manejarse de una forma relativamente normal en cuanto a los focos de infección. Hemos visto como desafortunadamente en muchos casos el hacinamiento de las unidades no ha sido respetado. Sin embargo, con la emisión de este decreto creo que es importante recordarle a la gente, específicamente en aquellos lugares donde puede haber una aglomeración y son aglomeraciones que no pueden evitarse, como por ejemplo el caso del transporte colectivo, el uso de la mascarilla es obligatorio y esa es la recomendación principal que queremos recordarle a toda nuestra población. Usted indicaba una de las palabras claves, bueno dos temas en lo que nos acaba de decir, pero uno de ellos es el hacinamiento. Se ve una presencia masiva de personas en cada unidad del transporte colectivo. Sí, hemos seguido viendo este tema, creo que otra vez tenemos que hablar de la responsabilidad individual del salvadoreño para poder evitar este tipo de comportamiento. Estamos viendo una oferta de buses y nos mantenemos también monitoreando la cantidad de buses que están operando en este momento. Eso es parte también de las revisiones que nosotros realizamos, que usted me preguntaba en qué consistían estos operativos. Y hay una oferta normal del servicio, por lo tanto sí consideramos que es posible evitar el llenar los buses de la manera que está sucediendo en este momento. Aparte de eso, y como usted seguramente lo sabe, el tema de llenar una unidad por encima de su capacidad es una multa que se impone, es una infracción que está tipificada dentro del reglamento de transporte y la ley de transporte terrestre y por lo tanto también estamos sancionando a diferentes operadores que detectamos llevan sobresaturación de pasajeros. ¿Cuál es la máxima capacidad que debe llevar? ¿Todos sentados o puede ir gente parada? La recomendación de Minsal en un primer inicio de la pandemia fue que solamente se querían personas sentadas. En este momento, idealmente, y en aplicación de lo que hemos visto en otros países, idealmente podría haber una persona parada por fila de asiento. Sin embargo, estamos viendo cómo esto no está siendo respetado. Estamos viendo en particular, en el caso de algunos microbuses, los buses y las unidades saturadas. Y es por eso, precisamente, que es importante aprovechar estos espacios para recordarle a la población, recordarle a los operadores que debemos buscar evitar estas prácticas. Hay que ir más allá también, porque ¿qué garantiza al usuario que la unidad del transporte colectivo es higienizada, es operada para limpieza después de un uso? Así es. Nos mantenemos también muy vinculados con los transportistas, recordándole que la desinfección de unidades entre viajes también es parte importante de los protocolos que estamos verificando en los puntos de control de cada una de las rutas. Y también mencionar que también en ese mismo esquema de tratar de mantener las medidas de bioseguridad, el mantener alcohol gel adentro de las unidades y recordarle a la población que el uso del alcohol gel antes de abordar una unidad y luego de salir de la misma es una práctica importante, práctica misma que nosotros recomendamos a cualquier persona que va a ingresar a un establecimiento y no podemos dejar de hacerlo también en el transporte. ¿En las unidades del transporte están exigiendo que lleven alcohol? Seguimos verificando que el alcohol gel permanezca, hemos visto como en algunos casos el alcohol gel no es parte de los protocolos que están en este momento a disposición de la población, le recordamos a los operadores que necesitamos su colaboración e insistimos, pues les pasamos en algunos casos reportes sobre los diferentes incumplimientos que nosotros vemos en los operativos que estamos realizando. Muy bien, bueno, hemos visto algunas unidades y algunos reportajes, algunas tomas de nuestros equipos en los que se ve bastante cantidad de personas que no llevan mascarilla. ¿Se les ha pedido a los motoristas, miren, no dejen subir a personas que no lleven? Nosotros mantenemos hablando con el sector y tratamos de hacerles énfasis en estas medidas. Yo creo que en particular esta semana y aprovechar estos espacios que agradecemos mucho, precisamente para recordarle a la población que con el decreto recientemente emitido a inicios de esta semana se mencionó y se ha señalado que el uso de la mascarilla se ha vuelto obligatorio en aquellos lugares donde puede haber aglomeraciones. Entonces, en este caso, pues el recordatorio para la población es por favor mantenga la mascarilla. Afortunadamente hay algunos estudios que señalan que el uso de la mascarilla es la primera barrera de protección, especialmente en un ambiente como el transporte colectivo y por lo tanto es muy bueno recordarle a las personas que, si bien hemos tenido algunos casos en los cuales parece que se ha bajado la guardia, es un buen momento para recordarles que tenemos que seguir con esta medida y no debemos de dejarla de lado. En al menos dos ocasiones, viceministro, personalmente he visto unidades del transporte colectivo que han sido detenidas para inspección por la autoridad, precisamente y por mencionarlo, frente a las ramblas viniendo de Santa Tecla hacia San Salvador y me llamó la curiosidad, me llamó la atención el hecho de que tenía en una de ellas colocado un smoke detector, un detector de humo de contaminación. ¿Se les está midiendo el nivel? En algunos casos hemos visto a algunos operadores y agradecemos la iniciativa que algunos tienen de medir el nivel de CO2 al interior de la unidad. Este indicador es importante en estos momentos al interior del sector transporte y también al interior de lugares cerrados, precisamente porque la ventilación de las unidades es uno de los factores que también contribuye a evitar el contagio del COVID-19. Entonces, promover también espacios ventilados es parte de las recomendaciones que hemos hecho al sector y por eso también en algún momento se hablaba de que en este momento el uso del aire acondicionado no es conveniente y que queremos tener ventilación natural, ventanas abiertas y en ese sentido pues la disminución de los indicadores de contenido de CO2 son importantes para nosotros. ¿Las multas que se han estado imponiendo, qué valor tienen, señor? Dependiendo de la falta, a este momento llevamos ya casi 12 mil multas impuestas en lo que va del año. En el caso específico de la saturación de unidades, que es quizás la multa principal que en el marco del COVID estamos tratando de promover en adición a la importancia que tiene para un tema de seguridad. Esta es una falta muy grave y tiene un costo o un valor económico de 57.14. 57.14. Hay amigos televidentes que nos están escribiendo, Francis Asbun, para el caso. ¿Habrá control de las emisiones de combustible en el país? ¿A diario hay mucha contaminación por el parque vehicular y la falta de controles? Sí, efectivamente. Realmente nosotros nos mantenemos haciendo también este tipo de verificaciones. Son verificaciones aleatorias que se realizan y efectivamente hay en este momento algún grado de incumplimiento, incumplimiento que tiene que ver, Moisés, también con la calidad del combustible que estamos nosotros en este momento distribuyendo en el mercado. Creo que para poder ir resolviendo este tipo de problemas, más allá de las verificaciones, es importante atacar elementos de base, como puede ser la calidad del combustible que se importa y que se distribuye en nuestro país y sí estamos trabajando muy de cerca con el CNE, el Consejo Nacional de Energía, precisamente para buscar mecanismos que regulen la calidad del combustible que es ingresado al país y podamos tener una incidencia positiva en este tema. ¿Hay algún aviso para corto plazo de energía limpia en unidades del transporte colectivo? Estamos haciendo ya algunas pruebas pilotos, tenemos algunos estudios que están siendo financiados por el PNUD precisamente para buscar promover esta movilidad limpia y esperamos que antes de fin de año podamos tener algunas unidades de transporte eléctrico circulando en nuestro país como pruebas pilotos para ir precisamente evaluando estos nuevos mecanismos que en adición al tema de la energía limpia también pueden darnos beneficios en aras de la modernización de un sector que requiere de este tema y este tratamiento. Momentos y tratamientos como el de la pandemia requieren que también cada uno de los ciudadanos tome conciencia de lo que está ocurriendo. Así es. Porque las autoridades no pueden estar en cada parada de buses, mire, sepárense, hagan espacio entre cada uno. Exacto, Moisés, y lo hemos visto, creo que ha habido también en este momento una campaña de desinformación o al menos así lo percibo yo de algunos medios que han empezado a decir bueno, se restringieron los eventos como las fiestas y como los conciertos, pero no se está haciendo nada por el transporte colectivo. Yo creo que es importante resaltar la diferencia entre la naturaleza o la necesidad de utilizar el transporte colectivo y la necesidad que puede haber de en estos momentos participar de un concierto. O de ir a un bar. O de ir a un bar. Son dos tipos de actividades que tienen una naturaleza diferente y en este caso pues el sector transporte es muchísimo más difícil de parar por sus implicaciones económicas para todo el desarrollo de nuestra actividad diaria en el país. Y la gente que va en el transporte colectivo va a trabajar, pues no es que vaya en turismo en un día de semana. Exactamente, y también yo hacía ayer un ejemplo que creo que vale la pena recalcarlo, no es lo mismo el tipo de contagio o el riesgo que se puede tener en un concierto donde todas las personas están cantando, emitiendo bastantes aerosoles sin mascarilla evidentemente en la mayoría de los casos, frente al caso que se puede tener en una unidad de transporte donde a pesar del hacinamiento se mantenga la mascarilla. Creo que insistir en este momento en que las personas deben, al utilizar el transporte colectivo, recordar la mascarilla es quizás el punto más importante para nosotros desde el punto de vista del control de la bioseguridad en el transporte colectivo para recordar a las personas que en este momento es importante seguir con estas medidas y que no es momento de bajar la guardia. Carlos Noble Castillo. Señor Viceministro, se rumora que se presentará una nueva ley para reformar el sistema de transporte colectivo de pasajeros, ¿qué beneficios trae esta reforma para el usuario y cuándo sería presentada? Bueno, nosotros hemos venido trabajando desde hace ratos, Moisés, en una reformulación del sistema de transporte, precisamente para ajustar algunos vacíos que nosotros vemos dentro del marco legal vigente en este momento que de alguna forma entorpecen el trabajo del viceministerio en aras de proteger al usuario. Nosotros hemos visto las diferentes reformas legales que a través del tiempo se hicieron en esta ley y nuestra percepción, nuestra opinión es que muchas de ellas se hicieron en detrimento del usuario y a favor del concesionario, a favor del operador. Para nosotros aplicar, por ejemplo, procesos sancionatorios en este momento tenemos que pasar por unos procesos burocráticamente complicados para definirlos de alguna manera que queremos hacer más expeditos para poder brindarle a la población un trato y una mejora en la calidad de los servicios. Creo que en muchos casos el operador se siente protegido por el esquema legal actual y lo que queremos en algunos de los casos es ajustar estas falencias para ser más efectivos y poder proteger de mejor manera al usuario. Aparte de estas medidas, pues también estamos, como se lo mencionaba, buscando promover la introducción al país de mecanismos limpios de energía que también nos ayuden a modernizar el sector y en este marco, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, también el análisis y la posibilidad de evaluar la posibilidad, la factibilidad de poder introducir nuevos medios que en este momento no están contemplados en nuestra ley, como los medios de riel, como los trenes ligeros, es también parte de las reformas que vamos a presentar, espero yo, antes de fin de año. Antes de fin de año. Así es. Se habla que podría haber un metro o por lo menos un sistema colectivo más ordenado. En este momento se está trabajando, Moisés, en esa factibilidad. Hay una empresa española que tiene ya alrededor de cuatro meses de estar evaluando esa posibilidad para el área metropolitana. Estamos nosotros a la espera de los resultados de este estudio. Consideramos que toda ciudad con las características de nuestra área metropolitana merece al menos evaluar esa posibilidad y es parte de lo que estamos realizando para tratar de incidir de alguna manera en la calidad del servicio que se presta para toda la población. Roberto Casilla, Moisés, los motoristas de las unidades solo hacen caso si hay presencia policial. Cuando la quitan, buses y microbuses van a ti borrados de personas. Es en parte correcto esa aseveración que hace la persona que nos hace el favor de escribir. Creo que como usted bien señaló, es bien difícil para nosotros en este momento poder tener presencia en cada una de las paradas que tiene el transporte colectivo o en las 10.200 unidades de transporte colectivo que tenemos en nuestro sistema de transporte público. Para ello, y otras de las reformas que también estamos trabajando y de las cuales hemos venido hablando desde que llegamos al gobierno, el uso de la tecnología al interior de las unidades, el poder contar con información de GPS para poder ubicar en tiempo real a una unidad, así como tener cámaras al interior de las unidades que nos permitan en cualquier momento verificar la cantidad de pasajeros que van adentro de las mismas, son dos de las medidas que también estamos promoviendo dentro de esta reforma y que estamos seguros que nos van a ayudar a tener un mejor control. Yo creo que hay que decirlo en este momento y de acuerdo a conversaciones que hemos tenido con el mismo sector, más del 40% de las unidades que están circulando ya cuentan con alguna de estas medidas. O ya tienen GPS o también tienen esquemas de cámaras precisamente para controles internos que les ayudan a ellos a realizar su trabajo de mejor manera. Usted lo dijo, incluso algunas tienen en este momento hasta sensores de CO2, es decir, tenemos empresarios allá afuera que tienen responsabilidad, que han buscado invertir también en mejorar la prestación de sus servicios y lo que creo yo ha faltado es esa confianza para poder empezar a compartir datos y que en este momento, especialmente cuando hay una entrega de compensación de por medio, son elementos que podemos volver a poner a la mesa y que seguramente nos van a poder ayudar a mejorar estas falencias que en este momento tenemos de que no podemos tener una presencia permanente en cada punto de control del transporte colectivo. Incluso los motoristas andan sin mascarillas y muchos pasajeros ya ni la usan en las unidades. Roberto Casillas, ya lo hablábamos. Pero no hay una multa, una sanción, un llamado más estricto cuando ni siquiera el motorista anda mascarilla? En este momento precisamente donde ya hay un decreto que ha vuelto obligatorio el uso de la mascarilla, creo que es un buen momento para volver a ponernos más estrictos con este tema. No es solamente en el transporte colectivo donde se ha bajado la guardia, creo que podemos verlo, por ejemplo, yo lo percibo en diferentes lugares donde vemos más cantidad de personas que han dejado la mascarilla. Creo que esto, quiero pensarlo, voy a hacer una suposición en este momento, puede tener que ver también con que afortunadamente el esquema de vacunación en nuestro país va avanzando, pero es importante recordarle a las personas que a pesar de que todos debemos de vacunarnos y ese es otro mensaje importante que me gustaría, me dé la oportunidad de brindarle a la población, es importante que todos nos vacunemos, pero a pesar de esto, aunque estemos vacunados, aunque tengamos ya nuestras dos dosis de vacunas aplicadas, el uso de la mascarilla, especialmente en un ambiente como el del transporte colectivo, debe ser siempre de obligatorio cumplimiento y de responsabilidad individual de cada salvadoreño para poder mantener a raya la propagación del virus. Correcto. Viceministro Amir Calayala, Moisés, dígale al viceministro, ¿qué se puede hacer con aquellos buses que siguen cobrando 35 centavos, pero ya no ponen el aire por lo de la pandemia? Deberían de cobrar 20 como los demás. Claro, ese es un tema que también es un poco delicado, estas unidades de alguna manera fueron unidades que ingresaron al sistema con mejores condiciones, tienen unas tasas más altas, digamos, para poder ser financiadas y por lo tanto el tema de verificar o ajustar un poco la tarifa es un tema delicado. Creo, con esto lo que quiero decir es que no necesariamente tendríamos que bajarlos hasta 20 centavos, precisamente por ser unidades más nuevas, pero ya se está revisando precisamente cuál debe ser el esquema tarifario, porque es un hecho que debido a estas restricciones, el uso del aire acondicionado no está permitido en este momento por recomendación del Ministerio de Salud. Muy bien, una protesta un día de estos, señor Carretera del Puerto de la Libertad, no fue de las protestas normales de una hora, dos horas. Exactamente. Duró desde la mañana hasta en horas de la tarde. Eso es muy interesante, Moisés, y usted lo ha señalado muy bien. Sabemos cómo funciona tradicionalmente una protesta que no tiene algunos otros trasfondos en nuestro país, esta en particular que ha durado el tiempo que duró, a pesar que el viceministerio estuvo en la zona, porque el primer argumento de las personas era que la medida se debía precisamente a incrementos de tarifa en la zona, que sí hemos detectado, de alguna manera tomamos con mucha responsabilidad siempre las denuncias que recibimos de incrementos de tarifa en algunos lugares. En este caso se pudo detectar que la ruta que transita desde el Puerto de la Libertad hacia San Salvador, que tradicionalmente tiene tarifas diferenciadas para personas que abordan sus unidades en diferentes tramos, en diferentes partes de su trayecto, estaba cobrando la tarifa completa. Esto generó la incomodidad de las personas. Nosotros nos apersonamos desde tempranas horas a poder platicar, a buscar mediar en esta situación y brindar una solución. Estuvimos ya a las 9 de la mañana de ese día, que ya era a mi juicio un tiempo exagerado para permitirles mantener bloqueada la zona. Y en tráfico era un desastre ya a esa hora. Prácticamente colapsaron una vía muy importante en ese momento. Y a pesar de que firmamos esta acta, a pesar de que tuvimos una muy buena disposición de las personas que nos acompañaron en el viceministerio, al llegar al lugar a entregar los documentos, prácticamente las cosas no cambiaron por un tiempo excesivo. En algún momento, ya al final, cuando tratábamos de agotar todos los argumentos relacionados con el tema de transporte, se pusieron otros temas en la mesa, incluso se habló de legalización de tierras. Es decir, a mi juicio había detrás de esta manifestación que tuvimos en este momento, algunos elementos que no tenían únicamente que ver con una incomodidad por un alza de tarifas. Yo quiero mencionarle a la población que no se ha autorizado ningún tipo de incremento y que estamos haciendo diferentes procesos sancionatorios en aquellos lugares o en aquellas rutas donde hemos detectado estos incrementos. Vamos a continuar con esta práctica. Veo que va a tener un invitado luego del sector, que seguramente dará fe de los procesos que están llevándose a cabo del viceministerio para tratar de contrarrestar esta situación que en algunas rutas estamos teniendo. Muy bien. Hay otra información que se maneja y es que se podría retomar aquello de la edad de las unidades del transporte colectivo que siempre se da prórroga o se habilitan cinco años más y al final lo que tenemos es adultos, bueno, buses bastante viejos circulando, pero que esta se podría extender, mencionaban algunos amigos televidentes que nos sintonizan, a las unidades de transporte de carga. ¿Hay este pensamiento también? No, creo que por el contrario, Moisés, el pensamiento que nosotros tenemos desde el viceministerio de transporte, claro que habrán otros elementos que deberán considerarse, pero al menos el pensamiento del viceministerio es que debemos de procurar reducir la edad de mucha de la flota que está circulando en el país, tanto en el transporte de carga como en el transporte de pasajeros. Y la razón que nosotros vemos para poder hacer este análisis es que también es nuestra apreciación que la cantidad de unidades que en este momento circula en el país permite un ajuste en relación a la demanda real que tenemos que nos permitiría reducir en alguna proporción la oferta actualmente en circulación. Al lograr esta reducción de unidades, lo que podríamos lograr es mejores ingresos para la flota remanente dentro del sistema. Y esto permitiría también al poder tener esquemas financieros más positivos para los operadores que la modernización de la flota se vea factible. Entonces, el pensamiento que nosotros tenemos va en este momento precisamente en buscar opciones para reducir la edad de las unidades en circulación, para buscar mecanismos que garanticen la mejora de la calidad de estas unidades, y muy por el contrario de lo que se menciona, no estamos pensando en dar ningún tipo de prórrogas y extender la vida útil de las unidades. Sí, prórrogas no se está pensando dar, pero ¿se está pensando recortar demasiado lo cual pudiese llevar a inversiones bastante grandes por parte de los propietarios? No, creo que estos procesos tienen que ser procesos graduales, Moisés. Lo que sí debemos de hacer es tener un punto de inicio, tomar una decisión y hacer un plan junto con el sector de en cuánto tiempo podemos llevar la flota en circulación, digamos a uno, si en este momento son 20 años, lo que está permitido es poder bajarlo, al menos hasta 18, poder ver si la franja de unidades que están ahorita entre los 19 y los 20 años que en este momento rondan aproximadamente las 700 unidades, pueden ser un elemento sin el cual el sector puede seguir operando con un mismo nivel de servicio y por lo tanto es un tema que sí se puede poner sobre la mesa y lo que yo creo es que tenemos que hacerlo de manera gradual para no impactar tampoco negativamente a las personas que prestan este servicio. Muy bien, hay más interrogantes de los amigos televidentes. Antonio Soraya nos dice, para el gobierno el CITRANS ya no opera, es decir, legalmente ya no hay CITRANS, señor. En este momento sí hay CITRANS, al menos de manera legal, es un hecho que en este momento no está operando, lo hemos dicho y lo mencioné antes, en otro contexto los procesos sancionatorios que tenemos que realizar en el viceministerio de transporte a la luz de la estructura legal que tenemos disponible, son procesos largos, el proceso de sanción en contra del BRT en este momento sigue su curso, no es un proceso que ha logrado definirse, pero legalmente lo que quiero decir es que el CITRANS debería de estar funcionando, no lo está haciendo por diferentes elementos que en este proceso sancionatorio también deben de ser evaluados, fue impactado directamente por el cierre del carril, que en algún momento o en su diseño se consideró debía de ser exclusivo y en este momento pues se retiró esa exclusividad de operación para ellos y evidentemente la pandemia también tuvo un impacto en la cantidad de unidades que podían manejar, pero es un proceso que está en este momento inconcluso, pero que tiene que tener un debido final y al momento de que esto ya esté definido, al final que se pongan las multas necesarias y las sanciones que van a implementarse precisamente por esta falta que es no operar en este momento, se le hará de conocimiento a toda la población. ECU nos dice, buenos días, si el enfoque es sin en pro del usuario, ¿están considerando en la reforma un seguro para proteger a pasajeros, peatones y vehículos que resultaren afectados en accidentes? Es interesante esa pregunta y la verdad es que... Lo hubo, lo hubo y ya no está operando, ¿verdad? Aunque se maneja un fondo para el mismo. Así es, en este momento pues tenemos un fondo, el FONAT tiene ya casi 10 años de estar operando y precisamente lo que busca este fondo es toda la mitad de lo que se recaba de las multas precisamente alimenta un fondo a través del cual nosotros podemos realizar compensaciones a personas que se ven afectadas en accidentes de tránsito. Lo hemos venido operando con mucha efectividad, me parece que siempre estamos haciendo estas entregas a la población, mostrarnos solidarios con ellos, pero considero también que el seguro obligatorio para todo el transporte es un elemento que también nos podría ayudar para poder tener una incidencia en el número de accidentes que nosotros tenemos. Muy bien, ¿el FONAT sigue operando? El FONAT sigue operando, está operando en este momento. Es un fondo del Estado, ¿verdad? Viene financiado con la mitad de las multas, el ingreso de las multas de tránsito es lo que nos permite operar, pero sí dentro de las reformas que estamos analizando y evaluando está la posibilidad de considerar este seguro obligatorio para la circulación de todo tipo de vehículos que nos ayudaría grandemente y es un elemento que está implícito, digamos, en la forma de operar de varios países a controlar el problema de accidentalidad que desafortunadamente en nuestro país sigue siendo un problema alto. Muy bien, solo me queda tiempo para dos preguntas más. La primera de ellas, ¿va a haber cambio de placas? Este año no vamos a tener cambio de placas todavía, acabamos de finalizar un proceso de compra de placas que todavía son emisión 2011, que lo único que sí vamos a ver muy probablemente este año es placas con el mismo formato del que están actualmente en circulación que ya van a comenzar a tener una letra. Yo no creo que logremos llegar al fin de año sin haber entregado la placa a un millón del parte particular y por lo tanto ese va a ser el único cambio que vamos a ver, pero no vamos a tener en este momento un cambio más. Ok, la placa un millón, ¿cómo va a ser? Va a decir, para el caso, solo me imagino, particular, siempre y después la letra A, cero, cero y uno al final. Correcto, ese es el esquema que se ha visualizado, es un esquema que nos abre muchas posibilidades sin tener que aumentar el tamaño de la placa y por lo tanto su costo, pero permite una serie de combinaciones que en nuestra vida ya no vamos a tener que pensar en tener que cambiar este esquema al poder incorporar estos 32 caracteres adicionales que nos permite el alfabeto. Exactamente, solo para preguntarle y para terminar, dejar clara esta idea, ¿no va a haber cambio de placas este año? Este año no hay un cambio masivo. Pero no va a haber cambio masivo tampoco el otro. Es probable que tampoco lo tengamos en consideración. Sí hay, en función de la calidad de algunas de las placas que vemos en circulación, la necesidad de atacar al menos parcialmente el tema de placas que en este momento ya no están cumpliendo con una función de poder identificar las unidades y esta es una evaluación que se está realizando. Pero lo que sí podemos dejar tranquila a la población es que al menos ya para lo que es el fin de año nos hemos provisto de las placas necesarias con la misma emisión 2011 que tenemos en circulación y es la que vamos a ver en circulación. Muy bien, antes de año, antes del año, antes de fin de año llegamos a la placa a un millón entonces. La veremos. Mi apuesta, si me tocara apostar. ¿Cuánta falta? ¿Se recuerda más o menos? Vamos a verlo, estamos creo que en la 999.460, era el último chequeo que yo tenía, así que estamos muy cerquita ya de poder entregar esta placa. Muy bien, gracias por el tiempo que nos brindó esta mañana, Viceministro, muy amable. Al contrario, Moisés, yo le agradezco mucho la invitación. Y me permito pues recordarle a toda la población que tenemos que asistir todos a este proceso de vacunación, contribuir a lograr la inmunidad de rebaño y mantener especialmente el uso de la mascarilla cuando estemos en contacto con el transporte colectivo. Gracias, que tenga un buen día y feliz fin de semana desde allá, Viceministro. Muy amable. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Leticia Escobar, directora de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. No nos cambien. Gracias. Gracias. Gracias.